A juicio del director provincial del Servicio Agrícola y Ganadero SAC de Osorno, Ernesto Lema, la eliminación de los perros salvajos asilvestrados que se pretendía con la modificación al reglamento de la ley de caza no es la única alternativa para terminar con el problema, considerando que la base de este es la irresponsabilidad que existe en la ciudadanía en la tenencia de estos animales. Ernesto Lema fue claro en señalar que es absolutamente comprensible el clamor de los productores afectados, grandes y pequeños, pero también hay que escuchar a quienes defienden a los animales para encontrar el consenso frente al tema. Por lo anterior entregó una serie de recomendaciones que se deben seguir a la hora de que sus animales sean atacados por una jauría de perros asilvestrados. Es importante que los agricultores efectúen la denuncia, nos hagan llegar la denuncia a través de correo electrónico, por teléfono o en forma presencial y nosotros podemos ir al lugar de lo hecho. Ahora, respecto de la pregunta en sí, es importante que los agricultores puedan aplicar algunas medidas que puedan ayudar a evitar la muerte de animales y va a depender si del ganado, si corresponde a vacuno o corresponde a oveja, pero básicamente se refiere a mejorar la condición de los cercos de manera de impedir la entrada de estos animales. Otra medida que pudiera ser importante destacar es proteger a aquellos animales que son más susceptibles al ataque de animales, como animales viejos o animales que están enfermos o animales que están postrados en el suelo. También es importante y se está haciendo ahora últimamente la incorporación de animales pastores, perros pastores, que de alguna manera orientan a los animales en cierta dirección y los protegen del ataque de otros depredadores o ataques de perros. Agrega el personero que las mesas de trabajo entre todos los entes involucrados e interesados en solucionar el problema de los perros varavíos es un paso fundamental para comenzar a buscar el camino a seguir. No obstante, reconoció que hay que hacerlas más frecuentes para tener una sola voz sobre qué hacer. Nosotros solamente tenemos nueve denuncias. ¿Y por qué es importante hacer la denuncia? Porque nos va a permitir efectivamente tener antecedentes y estadísticas claras y objetivas respecto de cuál es el origen del ataque. Revisando nuestras estadísticas, aproximadamente el 80% de las denuncias que hemos recibido en esta oficina han correspondido a ataques de perros silvestrados. Por lo tanto, es un hecho real de que la muerte de muchos ganados, más que estar enfocado al ataque de Puma, se refiere a perros silvestrados. ¿Y por qué es importante, aparte de la denuncia, hacerla a tiempo? Que también hay otro aspecto que no es menor, y aprovecho que va dirigido también a los agricultores de este programa. Es que, si se hace a tiempo, es posible que nuestros inspectores puedan determinar con exactitud la escena, la escena que no está alterada. Por último, insistió que la denuncia es fundamental para atacar de fondo este flagelo, pues permitirá tener una estadística real de lo que está sucediendo en los campos para justificar alguna medida extrema, si esta es necesaria o no, de lo contrario se tratará solo de una percepción, sentenció. Lema dijo que es de vital importancia que los agricultores para prevenir estos ataques piensen en el uso de perros pastores, mejorar los cercos dándole énfasis a la protección de animales más susceptibles, reguardar las vacas en etapa de aparición en sectores cercanos a vivienda o con presencia de personas, enterrar animales muertos, entre otras medidas.